Bueno, mi nombre es Sandra Bedoya, soy nacida en Colombia, pero ya llevo 14 años viviendo en España y ya tengo nacionalidad española. Entonces, digamos, ya mi vida ya se parte en dos, en España y Colombia. Pertenezco también al colectivo inmigrante. De hecho, desde el año 2014-2015 hemos fundado la asociación AproLíder, en la cual hemos empezado a trabajar todo el tema de interculturalidad y participación ciudadana de la población migrante en la localidad de Cama. Y esto ha hecho que la población migrante empezara a participar en espacios que antes no participaban, en espacios culturales, sociales, educativos y hasta políticos. Gracias a esa participación ciudadana, llegamos a un espacio político donde por primera vez los inmigrantes nos vemos representados dentro de la parte política del municipio y me convierto en concejala de cultura igual a interculturalidad junto. El Ayuntamiento de Camas cuenta con la delegación de interculturalidad. Es uno de los únicos municipios que tiene esa delegación con esa nominación. En los municipios que se maneja población migrante, si es que existen algunos, se habla de delegación de inmigración y por lo general están servicios sociales. Entonces, en este municipio no, se habla de delegación de interculturalidad para que sea muchísimo más inclusivo. Y se saca de servicios sociales para que no se vea el tema de inmigración como un problema, sino como una parte de la sociedad que hay que dinamizarla y convertirla en interculturalidad como parte de la participación ciudadana de la población migrante. Cuando desarrollamos este proyecto a nivel del municipio, me siento muy fuerte en cuanto a que podemos los migrantes ser resilientes, pero no es una tarea fácil. Es bastante complicada porque te enfrentas a las problemáticas sociales reales, porque la gente cree que la frontera o atravesar la frontera es el problema migratorio. No, el proceso migratorio empieza cuando empiezas a vivir en un entorno que no es el tuyo. Entonces, la idea es que pasemos de coexistir a convivir con la nueva cultura. Y ese proceso es difícil, ¿vale? Entonces, cuando empiezo a trabajar en procesos de participación ciudadana de la población migrante, efectivamente nos encontramos con que hay muchísimo rechazo, muchísimo racismo y que hay muchos estigmas frente a las migraciones. Y esa es la tarea más complicada, poder desmontar todo ese discurso en contra de las migraciones. Los estereotipos que se tienen hacia la mujer latinoamericana y sobre todo las mujeres, aparte de mujer latinoamericana, mujer colombiana, mujer inmigrante y profesional. O sea, hay unos estereotipos muy difíciles de romper y que a veces cuando ves que son, ya sea hombre o mujer profesional, se le pone aún más barreras que si no tienes un título o si no estás formado. Para los migrantes profesionales es muchísimo más difícil romper las barreras. Se cree que porque tenemos más formación o porque tenemos un título van a tener mayores posibilidades, pero no. Me ha gustado mucho porque cuando hablamos de ciudadanía resiliente nos dimos cuenta que las necesidades son las mismas. Todos tenemos las mismas necesidades independientemente de la racionalidad. Hicimos una dinámica con el juego que decíamos que cuáles eran las necesidades que poníamos de primero, es decir, el agua, si era la luz, si era el transporte. Y al final todos, independientemente de la nacionalidad, tenemos las mismas necesidades y las mismas inquietudes. Entonces cuando con el proyecto de ciudadanía resiliente nos damos cuenta que para sacar adelante nuestra localidad necesitamos el apoyo de todo. En el proyecto, ¿qué cambiaría? Pues simplemente más participación por parte de las asociaciones que pudiéramos llegar a ellas en la localidad y que participaran, que seguramente van a participar a otro tipo de asociaciones de mujeres, asociaciones de la cultura que puedan participar perfectamente. Uno, seguir trabajando con la interculturalidad y lo otro, seguir trabajando con la sensibilización de todos los conflictos que se están presentando a nivel mundial y que eso está generando migraciones. Entonces tenemos que estar preparados para poder seguir ayudando a la población que está llegando por conflictos armados o por diferentes circunstancias donde han sido vulnerados sus derechos en esos países y que hay que seguir trabajando por ello. Porque al final las fronteras terrestres, bueno, pueden tener sus normativas, pero el problema son las fronteras sociales. Esas son las que nos hacen más daño. Entonces es seguir apostando por la interculturalidad.